¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddie y esto es Adictos al Ópulo. Como ya estamos a punto de entrar a la primavera, vamos a probar algo sumamente refrescante y brutal. Vice Pineapple Pomegranate. Vamos con la intro y a darle con todo. Wild Barrel es una cervecería fundada en 2016 por Billy Sayac y Chris White en San Marcos, California, Estados Unidos. Una cervecería de reciente formación que ha subido como el espuma debido a que entre algunos otros estilos se han especializado en este tipo de cervezas sour, ¿no? Que están bastante de moda. El estilo sour o estas Berliner Bites o este tipo de combinaciones es bastante ambiguo en esta parte, ¿no? Yo voy a ser totalmente sincero, hasta hace pocos años yo creía que estas no deberían ser consideradas ni siquiera cervezas, sino, no sé, luego veía, no sé, estas smoothies y así simplemente decían, no, 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 bastante alejado de lo que sería tradicionalmente una cerveza, ¿no? Sin embargo, pues bueno, la verdad es que hay que mantener la mente abierta, sobre todo en esta parte, en este mundo de los sabores de las cervezas, hay que probar cosas nuevas, no hay que mantener esa mente cerrada. Bueno, yo les aconsejaría eso, si ustedes quieren probar nuevas experiencias, nuevos sabores increíbles, vale la pena estar abierto a estas propuestas y, bien, no vamos a alargar más esto, vamos para allá. Bien, Bites Pineapple Pum Granate es una Sour Ale de 5.2 grados de alcohol por volumen, es un estilo que, honestamente, es enorme. Hay muchísimas formas de hacer este tipo de estilos, ¿no?, que originalmente vienen de los estilos belgas, ¿no?, que combinaban con frutas. La verdad es que es un estilo bastante complejo, tanto de realizar como de poder, digamos, evaluar, degustar, en este caso, desde el uso de, pues, fruta natural, luego en añejamientos, ¿no? Depende del tipo de cerveza que quieras hacer, tiene agregados como lactosa para darle esta dulzura, es un estilo, es un tipo de cervezas que la verdad es muy compleja. Honestamente, antes, pues, no era mi hit, pero he probado algunas que realmente me han gustado mucho, incluso algunas de manufactura local, como algunas que hacía mi buen amigo Rodrigo. Y, bien, un saludo para él. Y, bien, vamos a ver qué tal. Por la naturaleza, el estilo, se toman frías, son cervezas que se toman frías, se recomienda entre 4 a 8 grados Celsius, lo más fría que se puede, o sea, está bien, definitivamente, para este calor que está, guau. La cristalería adecuada, en este caso, normalmente, este tipo de cervezas frutales se toman en copas, pueden ser copas para vino, copas tecu. En este caso, obviamente, nosotros vamos a utilizar la cristalería de Wild Barrel para tomar, como todos unos profesionales, como los grandes, gracias a nuestros amigos de Big Glass Wear TJ. Por ahí les voy a estar dejando la liga a su página. Si ustedes quieren iniciar, agrandar o embellecer su colección, no olviden buscarlos, definitivamente, siempre lo mejor con ellos, súper recomendados. Y, vamos para allá. Bien, amigos, vamos a proceder a destaparla porque no quiero que siga, pues, aumentando su temperatura, ya quiero tomarla fría. Guau, la verdad es que siempre lo recomendable con estas cervezas es tomarlas lo más fresco posible. Yo ya tengo algunos meses con esta cerveza en el refrigerador, la verdad es que sí me tardé un poco, creo que por ahí hice mal, pero, pues, definitivamente tengo muchas ganas de probarla. Vamos a sentir primero sus aromas, ya con lo que servimos está bien. La verdad es que no me esperaba este color. Guau, huele como a tepache, si ustedes, bueno, no creo que no sepan si son de México que es un tepache, pero el tepache es una bebida fermentada de la piña, vaya, de la cáscara de piña, de la fruta natural, dejando actuar, pues, todos estos agentes naturales que hay en el ambiente. Si ustedes quieren saber el origen de la cerveza, la fermentación, este tipo de cervezas, de hecho, son fabricadas normalmente con elevadoras alternativas, pueden ser bretanomicias o incluso bacterias, lactobacillus. Así que si ustedes quieren saber más sobre la fermentación de la cerveza, les voy a dejar por este lado el video que hice hace poco acerca de la fermentación de la cerveza. La cerveza está viva, vayan a verlo si quieren saber un poco más de eso. Y bien, huele definitivamente a un, a una bebida, un tepache. Piña, de hecho el nombre, pues, quiere decir piña y esta fruta, creo que es grosella, pomgranate. Ciertamente es un olor muy interesante, es algo que no te estarías esperando en una cerveza. Se percibe por ahí esta levadura, ¿no? Estos restos de levaduras que nos hacen, rápidamente nos traen a la mente la imagen de algo agrio. Cáscara de fruta, cáscara de piña. Es que realmente cuando se hace este fermentado, este tepache, también se utiliza la cáscara, ¿no? Y pues por ahí rápidamente los agentes que están en el ambiente comienzan a degradarla. Y son estos, estos, pues a veces aromas y olores, así como agrios. La verdad es agradable el alcohol, como que puede sentirse un poco también. No me dice demasiado en el olfato. Vamos a ver, vamos a servirla completa para poder observar su colorimetría. La verdad el color no me lo esperaba, pensé que sería una cerveza bastante más turbia. Vamos a verla contra la luz. Si es turbia, no demasiada, podría parecer una Hazy IPA. Pues es de un color amarillo, pajizo, turbio. La corona de espuma no es muy grande. La espuma es color blanca, de burbuja compacta. La verdad es que esa cerveza me tiene intrigado. No me estaba esperando esto. Vemos que la espuma no tiene mucha retención. Tiene un color bonito, burbuja pequeña. La carbonatación, pues no se puede observar. No, no, no parece muy carbonatada. Tal vez por el tiempo que tiene guardada, ¿no? Vamos a terminar de servirla, amigos. En esta cristalería, ¿qué tal, no, amigos? Un cristal precioso de Wild Barrel para tomar como todos unos profesionales. Ahora sí, amigos, vamos a la parte interesante de este video. Para mí, por supuesto, y es probarla. Salud. Ah, es agria. Es agria al grado de hacer que pongas una mueca, ¿no? Definitivamente no es una cerveza carbonatada. No se siente para nada chispeante en la boca, burbujeante. Sin embargo, tiene un cuerpo medio. Es una cerveza que se siente agradable, se siente pleno en la boca. Lo primero que se puede percibir definitivamente es la acidez de la piña. Una piña algo agria, dulce, sumamente dulce. Tengo que decir que esto no sabe a una cerveza, o sea, si definitivamente nos apegáramos a la ley de pureza alemana, ¿no? Si nos quisiéramos poner en ese aspecto definitivamente esto, si tú eres fan de las cervecerías macro, ¿no? De tu modelo, de tu corona. Esto definitivamente no va por ahí. Es totalmente diferente. Sin embargo, creo que es muy interesante. Es una cerveza ciertamente muy agria, acidita, muy, muy, muy frutal. Se siente realista, se siente natural, se siente sumamente fresco. Es fácil de beber. Sí te hace poner una mueca, pero si a ti te gustan, pues si eres mexicano y de niño comías todos estos dulcecitos que pues obviamente eran ácidos, medios picantes, así que te hacían poner calas, creo que esto te encantaría definitivamente. El alcohol definitivamente no está presente en la boca, no calienta, no ataca. Sin embargo, sí puede contrastar un poco este saborcito levemente alcohólico con esta acidez y dulzura. Es definitivamente imperada por las sensaciones frutales, dulces, ácidas, por ahí contrasta la dulzura con la acidez, pero es, vaya, este sabor que a los niños mexicanos nos gustaba bastante, ¿no? En esas típicas chucherías que comíamos de jóvenes. Está bastante agradable, es muy fácil de beber definitivamente. Creo que no es para cualquiera, creo que esto no le gustaría a un fan de la Tecate, ¿no? A un fan de, no sé, de cervezas más tradicionales o quizás algún purista. Esto definitivamente no, no sé, está en, va en otro, definitivamente en otro tenor, pero creo que es muy agradable. Definitivamente es una cerveza para tomarse muy fría. Creo que la temperatura adecuada está entre 4 y 5 grados. Está perfecto en esa temperatura. La verdad es que sí, sí, sí está agradable. Definitivamente es una experiencia muy ácida, muy agria, sumamente dulce. Si no eres fanático de las cervezas dulces, creo que eso no es para ti. Es agradable en la boca, no es alcohólica para nada, no hay ningún contraste amargo en esta parte. Es eso, es un, es un juguito natural de piña con grosella, vaya, ya como se llama, ¿no? Definitivamente está muy rompedora de esquemas, amigos. Salud. Bien, amigos, si tuviera que definir esta cerveza en una sola palabra, esa sería diferente. Totalmente es otra cosa. Si tú eres un purista, si tú eres un amante del lúpulo, eres un hubhead, un amante de las estados, de esos sabores oscuros, definitivamente tal vez no sea para ti. Respecto a eso, si yo la recomendaría, a mí me costó aproximadamente 200 pesos. Esta cerveza no viene con importadores oficiales aquí a México, ya sea Eurocervezas o Google Imports, sino pues vienen de forma extraoficial a nuestro país, por lo que los precios son algo elevados. Así que si definitivamente tú eres un purista, tú tienes la mente cerrada en esta parte, tal vez esto no sea para ti. Sin embargo, si pues ya conoces los estilos de fermentaciones alternativas, te gustan estas ondas frutales, eres amante del jugo de piña, ¿no? De estos sabores así dulces, intensos. Creo que esto sí te gustaría, pero pues vaya, esa es la recomendación, ¿no? La verdad es que tiene que gustarte un poco toda esta onda para que le puedas agarrar el gusto y gastarte 200 pesos en una cerveza que tal vez no sea lo que estás esperando, ¿no? Así que con esa reserva yo sí la recomendaría, la verdad. Respecto al maridaje, definitivamente la primer cosa que se me vino a la mente cuando estaba tomando esa cerveza fue un ceviche de camarón, definitivamente con su aguacate, pepino, pues ya saben, bastante limón, una salsita muy picante de habanero. Podría ser también, ¿por qué no? Un cóctel de camarón con caracol, con pulpo. La verdad es que con su salsita de catsup, me encanta con mucha catsup. Creo que sería un realce bastante interesante. También la acidez que luego tiene, por ejemplo, un aguachile también, ¿no? Que crearía genial. Eso fue lo que se me antojó, la primera cosa que me vino a la mente cuando la estaba tomando. Respecto a la calificación, la verdad es que es una cerveza que a mí en lo particular sí me gustó. Ya soy más abierto a este tipo de estilos, ¿no? Diferentes. Creo que es un gusto adquirido, vaya, creo que está bien. Sí me gustó, es una cerveza de precio elevado, o sea, 200 pesos por algo así. A algunos puede parecerles que no está correcto. A mí me parece bien, sin embargo, tampoco me voy a ir tan arriba con esto. Para mí esto es un 8.5. Incluso podría ser un 8, pero sí le voy a dejar el 8.5, amigos. La verdad está buena, es interesante, es diferente, te saca de lo habitual. Y pues eso se celebra, amigos. Salud. Bien, amigos, eso fue todo. Les agradezco por quedarse hasta el final del video. Les invito a que vayan a buscarnos en Instagram. Ya tenemos Instagram, es por ahí Adictos al Úculo. Y estamos subiendo fotos de la colección. Si ustedes quieren ver los vasos que tengo por ahí. Obviamente, yo tengo muchas otras piezas y tomo muchas otras cervezas. Simplemente que no le hago video a cada cerveza que tomo. Porque, pues, ya he probado muchas, muchas cervezas. Entonces, a veces creo que no tendría mucho caso estar repitiendo cervezas del súper y así. Pero en el Instagram estoy subiendo, pues, parte de la colección. O sea, tengo algunas, bueno, varias piezas. Y ustedes pueden ver por ahí lo que voy subiendo también. No necesariamente de los videos. Ya saben, ¿no? La que te tomas el fin de semana o una por acá. Y ustedes pueden seguirnos por ahí. Los invito. Y también les invito a que busquen a nuestros amigos de Beer Glassware TJ. A nuestros amigos de Euro Cervezas. De Kugel Imports. Por ahí les voy a estar dejando las ligas. A nuestros amigos de Monasterio de las Cervezas. Y bien, pues, eso es todo. Nos vemos la próxima, amigos. Salud.